Si queréis apoyar de una forma económica mis vídeos, recordad que tenéis los gracias en la parte inferior de estos. Aquí podéis elegir la donación que queréis hacer y dejarme un mensajito y yo intentaré sacar este mensaje en los futuros vídeos que haga. Yo precisamente guapo, guapo, me encanta este respawn, mira, tres, dos, uno, I got, oh, que cochino, que cochino, esto guarro ese respawn, ¿qué hace eso la Kiva, tío? Sí, un blitz, lo tengo yo. Tengo defu. Y me da mucha. De cadera. Te ha hecho mierda, eh. Te sube uno con abajo, Miguel. Eso, sensación medio. ¡Ah! ¡Fallaste, bro! Dentro de bomba. Dentro de bomba. Tengo bomba. Tengo... Me advertí. Oye, chin. Pero no muráis, bro. Ya me lo esperaba ahí, tú. Sabía que estaba en la otra bomba. No sé que la otra bomba se entra por ahí. Está aquí en la puerta. ¿Me veis? Sí. Yo le voy a dar, macho. No es problema. Está para aquí en pico. No. Está cruzado, eh. Está aquí dentro, ya. Sí. ¿Te abre? ¿Te va puseando, Miguel? Madre mía, tengo que guarrada de ángulo, eh. Pero qué guarrada de ángulo. Pero cómo se puede ser tan marrano. No, es que es eso, Miguel. Entre las piernas le estás disparando. Y el pogo disparando en otros huecos. Y hace cerdada, tú. O sea, ¿tú te crees que puedo ganar una ronda haciendo un respawn cerdo y luego matando a dos así? No se me cae la cara de la juega. Ya sé. Muy guarro ese. El juego no te lo permite. No, no, sí, tal cual. Esto es... Una Doca y un Leon. Me voy a pasar mal. Ahí viene la primera llamadita. Si anda por aquí abajo de fuente. Conmigo en activos. Otra vez me dejan el defuser. Ay, la As. Mierda. Tengo el defuser al lado de antes. En la bomba de antes. Con la As. Tengo a la SS pagando. No, me muero. Dios. Tío, ni manera de dropear la ronda la As. Vale, la As está pusheando por aquí. 5-4. Toma. ¿Lo has injureado? Sí, lo has injureado. Tienes... Tienes defuser también. Te va otro, te va otro, Miguel. Te va otro. Cuidado. Eh, los flores. Flores arriba. Justo a tu derecha, Minecraft. A tu derecha, Minecraft. Bien. Vaya buga, ¿o qué? Ahí, el otro... Joder, ha entrado archivos. ¿Dónde? Ah, archivos. Ah, pero ¿a qué parte? No lo sé. No lo he visto, tío. Estoy ciego. A ver, a ver, a ver. Archivos, archivos, chilear. Sí, pero Miguel está yendo con la despilta ahorita. ¡Piu! Hijo de puta, listo, eh. El lío en este, oye. Como me ha intuido lo que iba a hacer. Chico listo, chico listo Lo huele, lo huele Como Alan Pasaría a estar a una y media Xenosaurio es con sub Pirate ese Prime, mi niño No ha entrado, pero psicópata de mierda Es la ventona Nada que te pulsees No va nada Me meto un fuego Ya está pulseado, si No, no está pulseado, pero lo que no pulseo ¿Dónde están pulsando, chicos? Hay gente en baño Ni idea, no hay un club Tengo una pega a mí ¿Cómo lo sabe? Ahí va Le he fallado No, me he matado, ni cago Le he fallado Blitz se pusea mal, igual Joder, se ha fallado No, otra vez No, no es lo que Le salió Han entrado en punto por la ponte Bueno, pero una que le salió A mí me han hecho una mítica de stream sliding Parecía, joder, que rando Cuando me cambie la gráfica, me lo rejugaré Esa es que es súper largo Pero estoy con el Hogwarts Tegas Y cuando acabe con el Hogwarts Tegas Sin más Si te gusta Harry Potter No me lo puedo creer Ya que se ha abierto la espalda, chaval No me lo puedo creer Me han reforzado, tío David Si tiras una flecha ahí, planto Sí, sí, sí La verdad que bastante Está bien, de escaparse Me estoy poniendo nervioso A la derecha Voy Voy, que sois vosotros Sí, es que no hay nadie en punto Y refuerzo En la ventana de la otra ventana Ya, ya, ya Uno va con un tirín Ahí, Clay, molen los dos mentones O lo voy a pulsar Vale, Fortnite Con la pistola No sé qué Me apetecío fraguear Ahí, estoy en el otro respaw ¿Pero forma? No hace rana, no A ver, todo eso es para tirar A ver Y se murió Ha brichado No, no es la puerta No Sí, en esa puerta No No hay nada Cerca del costo A ver, te dejo un superdun Hay una en librería arriba ¿Dónde está la garra, tío? No se puede quitar Solo está caída en punto, eh Hay una cabaira Hostia, me ha tumbado Gente, necesito... Cabaira en punto, cabaira en punto Da igual La he tumbado La he tumbado ¿Podéis quitar los kites? Podéis reanimar Cuando queráis No, la han reanimado, cabaira Cuidado con el nubo ya, paí Nos habíamos tradeado, lol Están todos en punto ya No, no, no Lo ha tumbado A mí el fornite Es que era lo que sabía que iba a ocurrir Chame ¿Cuánta vida tiene la cabrera? Nada, está ahí un milito Que ha venido la moto Que no te puedo llevar Como una chica panamita Pero no contaba con venderla hoy La he vendido hoy Y ahora estoy sin vehículo Me cago en diez Capcan Bueno, no tengo trabajado, ¿no? Sí, pero... Ahí va Le he ganado el... Ay, qué guasadora eso Hay una aquí, eh ¿Y cuánta o por cuánta la ha vendido al final? Dos mil cien ¿Es que hemos leones? Sí Ni tan mal, oye Ahora me tengo que comprar otra Que no contaba con comprar una tan... O sea, venderla tan rápido Bandit está hecho mierda Me has vendido la tocha, ¿no? Sí Tío, esta peña Viene a morir a mi... A mi mano Bueno, voy a plantar otra vez, chicos Ah, otra vez se muere Ah, que aquí nos la doy Ah, vale, ya hice a yo, digo Qué raro Porque están todos aquí deteniendo la... Que no es aquí la bomba, eh Pues está enfrente, está enfrente Vamos a matarle Vamos, GG Madre, el Capca No me he comido ese duble Capca Porque he pasado agachado Bastanta maría Madre Wow, man ¿Tú me has roto la gripe en mitad del aire, tío? Eh, pues nada, Miguel Te puedo llevar a la... Te llevo y te traigo Pues sí, me haces el taxista Ve, el Flor ya la tengo Es raro ¡SUSCRÍBETE! ¡Gracias!